Ya tenemos un 98% del plantel totalmente firmado y arreglado, está nada más por terminar el arreglo con Martín Bravo, de ahí en fuera todos los demás jugadores ya están arreglados al 100%, Martín Bravo mañana nos juntaremos con su representante para cerrar ya todo, Martín Bravo se queda en Pumas. Son pocas las probabilidades de que pueda llegar otro jugador, de que utilicemos las cinco plazas de extranjeros, lo vamos a analizar principalmente por la cantidad de partidos que se van a tener en muy poco tiempo, si requerimos de ese último refuerzo o nos quedaremos ya con el plantel, pero sí estoy muy contento, creo que donde se tenía que reforzar Pumas lo hizo y además de los jugadores importantes que ya tenía de base. A mi entender llegan jugadores que van a ser muy importantes en el club, nos fijamos perfectamente en qué jugador podía llegar a Pumas por su perfil, tanto para que fuera un jugador ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha y que le deja a los jóvenes. No es que se haya abierto la cartera, o sea, se hicieron muy buenas negociaciones, nos adelantamos a todos y gracias a Dios se pudieron llegar a buen puerto estas negociaciones. Obviamente que quede muy claro que la idea de Pumas es seguir dándole oportunidad a los jóvenes. Hay creo que jóvenes muy interesantes que estarán acompañados por esta gente de experiencia, pero que seguirá trabajando. Entonces yo la combinación que siempre he dicho que da resultados es esa que comentas, no experiencia y juventud. Algunos a lo mejor de sus 20 podrán dar el salto a primera división, pero algunos tendrán que pasar por la primera A para que vayan madurando y poder llegar al primer equipo. Ahorita la principal meta es calificar, calificar en la liga, buscar trascender en la copa y ya iremos viendo cómo se van dando las cosas. Pumas lleva dos torneos sin poder calificar a la liguilla y obviamente Pumas, siendo el equipo que es, no puede tener otro torneo sin estar en la liguilla.